Las medidas que ha tomado el municipio de Tartagal, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional respecto a la restricción de actividades y respecto a la circulación de las personas muestran con contundencia desde hace ya un par de semanas que la cantidad de casos que se presentan en el departamento de San Martín y en particular en el municipio de Tartagal, que se ha mesetado. No hay un crecimiento importante de casos, el sistema sanitario, en particular el hospital Juan Domingo Perón no tiene la atención que tenía hace unos días y esto muestra con claridad que las medidas que se han tomado han dado resultado y han logrado que la situación epidemiológica y además sanitaria se ponga bajo control. Y esto es algo muy importante y por lo tanto se da un paso de la habilitación de la gastronomía de la misma manera que hemos hecho con el comercio. Es muy importante que los salteños tengamos en cuenta esta realidad porque de alguna manera Tartagal va unas dos o tres o cuatro semanas adelante de la realidad que hoy estamos viviendo. Quienes vivimos acá en Salta, quienes vivimos en el área metropolitana, quienes viven en Güemes y por qué no decirlo a la gente que vive también en Oram, que hoy pasan por una situación complicada pero cuando se adoptan las medidas con firmeza, con la decisión de un intendente como la ha tenido Mimesi desde el primer día. Tartagal, el COE, al cual tengo un agradecimiento muy grande ha funcionado, un trabajo coordinado que sigue estando entre todas las instituciones, el hospital por ejemplo a la cabeza porque esto es una cuestión sanitaria gendarmería, ejército, policía y por supuesto el municipio poniendo toda la logística y los recursos necesarios y siempre con el acompañamiento del gobierno provincial, cuando decidíamos montar un hospital de campaña cuando entendíamos que había que gestionar más recursos como más personal o más ambulancias hemos tenido respuesta y creo que esta es la única manera, trabajar en conjunto entendiendo que el virus nos afecta a todos y que merece que este carro sea pechado por todos. Hemos logrado que el COE de Salta habilite en Tartagal la actividad gastronómica que nosotros sabemos que en medio de toda esta pandemia es muy difícil encontrar el equilibrio entre el cuidado estricto de lo sanitario y lo económico y social que necesita también ser atendido porque las personas para vivir necesitan trabajar y hemos logrado hoy que el COE que siempre ha estado a disposición y dando respuesta a nuestros requerimientos nos habilite y esto se suma a que el 3 de septiembre también nos habilitaron el comercio en general. Todo esto en el marco de un decreto nacional que dice que San Martín se encuentra en las fases de aislamiento entonces esto es muy importante destacar y quiero decir que desde Salta, desde sus distintos ministros en este caso el ministro Villada, siempre ha estado a disposición y atendiendo mediante fundamentos válidos que son los sanitarios cuando se podía flexibilizar y cuando no. Hoy San Martín, en donde Tartagal es cabecera de ese departamento, puede tener flexibilizado el comercio en general y a partir de hoy lo gastronómico porque han hecho un estudio ellos en base a lo que sucede en Tartagal, entendiendo de que se puede avanzar sobre estas flexibilizaciones siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita. ¿Qué quiero decir con esto? Tartagalense no se relajen absolutamente para nada, la tormenta todavía no ha pasado y va a depender de todos o que sigamos flexibilizando mediante las mejoras en la epidemiología o tengamos que retroceder porque los números vuelvan a aumentar. Así que por favor este mensaje que quede claro.